El Agua Yo no te puedo olvidar ¿Por qué me uniste en el agua? Que baño tu timidez Más abajo en la quebrada Hay agua que gase de ver No le ensucie si está clara El agua va cada día Para limpiar y desalar Y ahora los que están en el agua yo del charco Tu ore lo sé El Agua Go Del manantial de tu boca Papá fresca que provoca Que sube algún banzo lago Que acá ni si se le antoja Tus ojos en la noche Luz de plata que te duerme De vida el pilo del río Me enloquecibles se vencen Agua Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar 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 Y yo no pude Me resign Agua Agua Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Este le va vindo a mi consuelo Y un agua, agua más caliente clara Oye Yanni Agua Agua, agua, agua 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 Enciéndelo 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 Que te acaricia Y se deja tocar Oye mamita Y que diste tú El agua 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 Me dices tú, el agua, agua para cáliz de cara El agua Saneiro